Cuando yo salgo con sin a cantar Todas las nenas quieren guarachar Porque ya dicen que traigo El ritmo que hace gozar Con los timbales maraca y bongón Bajo y el piano que le da sabor A veces te mando señores Sabroso que les canto yo Una dice poquito a poco Si lo apuras yo me sopoco Es que quiero sentir un poco Bien el ritmo para vacilar Cuando yo salgo con sin a cantar Todas las nenas quieren guarachar Porque ya dicen que traigo El ritmo que hace gozar Ritmo, ven, ven Y color, ritmo, ven, ven Para vacilar Oye, óyeme que ritmo, ritmo Ritmo, ven, ven, ven Ritmo, ven, ven, ven Ritmo, ven, ven Y color, ritmo, ven, ven Para vacilar Oye, óyeme que ritmo, ven, ven, ven ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ajá!